¡Comea! ¡Lo vas a visitar! Yo no me estoy viendo. Yo no me estoy viendo. No será. Describinos tu... ¿Cómo es? A ver. Outfit, outfit, outfit. ¿Cómo es? No. ¿Cómo es esto, hombre? No sé. ¡Contanos, hombre! ¡Teachale! No. ¿Cómo, Magnolia? ¡Contanos, hombre! Buenos días, queridos suscriptores. Bueno, primero, ante todo, buenos días, ¿verdad, Canche? Sí. Hoy, pues, de caparecito azul, con croc. Siempre fina, o nunca infina. No. Hoy, pues, venimos a visitar a Alejandro. Andábamos de compras. Yo le llamé a Doña Flori, ¿verdad? Para ver qué era lo que necesitaba. Ella me pidió lo que ella necesitaba, pero también me dijo de que Alejandro, pues, se volvió a poner malito. Entonces, vamos a que ella nos cuente a ver qué le pasó otra vez a Alejandro, ¿verdad? Porque la otra vez, pues, convulsionó y esta vez no sé qué tan enfermo esté, ¿verdad? Entonces, hoy venimos gracias a Ana Petreman. Ella envió un dinero de dos mil quetzales, una remesa de dos mil quetzales, perdón. Dijo que se le compraran víveres y el resto que se le dieran efectivo. Entonces, así es como lo traen. Ok. Entonces, vamos. Ahorita me voy a poner mi look, dijo Diego. Ya se estaba volando atrás de cámaras. No, mucha nada que ver. Pero yo, pues, tengo que cuidarme, ¿verdad? Porque... Vos sos mentirosa. Diego perdió la de él, entonces hoy... No, no la perdí mucha. No, nada que ver. No, entonces no se la quiere poner, pero por eso me dijo que se había perdido. Pausa y volvemos, porque tengo varias bolsas, micho. Hoy tenemos varias entregas, ¿verdad? Sí. Para ese canchito. Vamos a aprovechar a trabajar este día, ¿verdad? Porque no sabemos cuántos días vayamos a estar de descanso obligatorio. O confiemos en Dios de que no sea así. Si es así, pues... Buenas. ¿Podemos pasar, doña Flor? Hola. Hola. Buenas. Buenas días, con permiso. Permiso. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Verdad? Buenos días, doña Flor, ¿cómo estás? Buenos días, doña Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mamá? Pues salgo con pena, porque él nos puso mal otra vez. ¿Qué le pasó otra vez, doña Flor? ¿Volvió a convulsionar? El... El... El sábado. ¿Sea, antiguo? Sí. ¿Dónde le comiste? Estabanos... Yo preparando mi almuerzo. Estaban torteando mi hija y yo me sentía ahí a esperar. Y él ahí está sentada, no iría a la puerta, que ahí se siento que ahí torteó afuera. Y mire, él pedía jugo, le dieron el jugo, no sé si por el jugo, pero él ya había pasado toda la noche con fiebre. Ya había pasado toda la noche, yo le estaba dando y le pegue. Y de ahí, qué sé yo, estoy sentada cuando me hice mi esposo. Mi hija, mirame, todo regalbo. Ay, usted me estaba mirando al niño. Pero él ya estaba así, morado en la silla. Ay, yo me lo traje rápido, eché en la cama. Y lo... Lo cambié porque ya no iba a cambiar ya. Lo cambié y lo... Ahí le empezamos a echar aire y su pastilla de la convulsión, pero él ya no tragaba nada. Ya no tragó nada. Él definitivamente quedó así... Inmovil. Inmovil. Y ahí lo... Estuvimos hasta hace una hora ahí, aliándolo, echándole a él. Mejor llamamos a un tío de él que nos llevara allá mismo en la clínica. Porque yo siento que ahí le dan la solución a él. Lo sacamos. Por allá, por las hallazas, se nos estiró. Yo dije, el nene no va a aguantar. Y a la misma se le hinchó el ojito. ¿Por eso lo tiene así? Sí, por lo tiene así. Y se le hinchó. Y como hace como ocho días tenía bien hinchado el... Esta parte para acá. Y sin lo inyectamos, se le rebajó. Pero ahorita como que se le está volviendo a hinchar otra vez, pero... Entonces, por lo mismo, digo yo, porque la nada se pone el... Se le hincha. Y ayer le inyectamos una adicción para los nervios. Este dolor neurobión 25 mil le ponemos. Pero yo veo que no le ayudó. Otras veces le hemos puesto. Al rato ya se le está abriendo el ojo. Y... Ya ayer lo pasó él en su sillita. Yo contemplando que no lo dejó solo. Pero ahorita le estoy dando desayuno porque se acaba de levantar. Y... ¿Y si come? Ahorita está comiendo bien. Ahorita yo estoy desayunando. Pero yo le estoy diciendo, mío, solo desayuna. Descansamos un rato y vamos a sacar el mototán. Antes a poner un suero. Porque a mí me ponen un suero para la diabetes. Allá le pusieron, pero solo el suero salado. Que volvió a salir con azúcar 280. Muy alto. Sí. Le pusieron el suero. Con eso bajó y él no tiene... Dice que el oxígeno de él no lo tiene normal. Se le baja y se le sube y se le baja y se le sube. Total que la doctora me explicó, ¿verdad? Cómo tenemos que hacer. Ahorita nos dijeron que compramos un aparatío. ¿Para medir el azúcar? Para medir el oxígeno. El oxígeno. Y que si no podemos comprarlo. Que hay parte vale entre choca, otro más caro. Y el aparatío del azúcar. No saben cómo hacer más a luchar para comprar. Pero el oxígeno. Ahí tenemos que buscar quién le da oxígeno. Porque allá le dieron oxígeno. Y el suero. Y solo un ratito. Estuvimos dos horas ahí. En lo que le pusieron el suero. Que nos dijeron que nos vinieramos. Porque ya no pueden hacer nada. Porque era el azúcar. Lo que él tenía alto. Nos venimos. Pero ahorita hay un cambio en él. Que él se pone a hablar cosas que a mí me preocupan. Pero después de la convulsión. Después de la convulsión. Porque él estaba consciente de todo. Ahorita voy a mencionar otro nombre. Está Miguel. Sí, no le digo que él. ¿Quién es Miguel Alejandro? Fíjese que ahorita del sábado para amanecer ayer toda la noche yo no dormí. Porque él me decía abrázame. Bueno, yo lo abrazo. Bésame. Bueno, yo le doy beso aquí. ¿Me querés mamá? Sí, mi amor. ¿Me querés hasta dónde? Te quiero mucho. Decía una palabra. ¿Qué te voy a decir papá? Hasta el infinito. Decímelo. Así le di a abuela. Y solo así está. Solo así está ahorita. Total que ahorita mejor decidí a ponerle el suelo. ¿Cuántas cosas te trajimos? ¿Cuántas cosas te trajimos? Sí. Bastantes cosas te trajimos. Y tu mamita te quiere, te quiere mucho. Ella te ama. Sí, ella me cuida. Sí, ella te ama mucho. Ajá. Y nosotros también te queremos mucho. De aquí al infinito. Sí. Te traemos leche. Sí, te traemos leche. ¿Vas a enseñarle? Y también pañales porque sabemos que eso es lo que te sirve. Ajá, ¿verdad? Y también cereal te trajimos. Vení a ver. Vení. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué están los pañales, doña? A ver. Flor y un cartoncito de huevo. Bueno, aquí se lo vamos a dejar y usted ya después lo coloca, ¿verdad? Mirá. La Nutrileti. La cereal. Ah, el cereal. La vamos a enseñar. Ahí te van a sacar poco a poco. Mi jefe estaba diciendo, ¿verdad? Mi jefe o yo qué dijo. Y él así, yo pues me pongo triste porque él habla así, él no es así. Y me dice, mi hija, no, mamá, tal vez por el sedante, porque lo sedan a él, tarda, esta vez tardó cinco horas sedado. Ah, papá, la bien. Sí. Bueno, puede ser eso, ¿verdad? Pero ahí sí. Puede, ella dice, pero no sé, ahí sí que solo Dios. Pero la otra vez que venimos también estaba igual, ¿se acuerda? Sí. Estaba hablando cositas así. Alejandro. Buenos días. Alejandro. Buenos días. Buenas tardes, no vos. Buenos días, vos. Buenos días. Buenos días. Pero sí está dura la situación de Alejandro. Está dura, pues sí. Pero pídale mucho adiós, mamá. Sí. Y confiamos, vamos a confiar en que Alejandro, pues. Ahí está, ven. El que más me gusta. ¿Cuál es el que más te gusta? Este. Ay, Dios, mira, pues hubiera sabido, te hubiera traído dos de ellos. Ahora ya sabemos. Sí, ahora ya sabemos. Este. Este es tu preferido. Sí. Ah, bueno. Bueno, ahora ya. Ya lo apuntamos. Ajá, mira, te trajimos para que tomes con atolito. ¿De espanito? De espanito. Ajá. Cubitos. Ajá, cubitos. Cubitos, dice. Este es un lápon, con el cárcel. Bueno. Ya tengo ya. Está con el café, dice. Con cafecito, va, Alejandro. Ale, ale, Alejandro. Pues, yaña Flori. Ahorita, casi estamos gastando por él, porque con el del pie ya lo inyectamos. Ya. Y ahorita, a ver, vamos a ir a ponerle el suero con la vitamina Benofer. ¿Son vitaminas? Sí. Porque eso es lo que a mí me ponen y me dijeron que sí lo puede poner. Con la vitamina Benoferi, el suero salado. También enseñámoslo, porque miren ahí. Bueno, ahí vienen toaditas húmedas. Colgate, Flor y Flor y Flor, que no puede hacer falta ahí. Sí, es cierto. Para lavar la ropa de Alejandro. Oh, se cayó la tapa de él. ¿Esta compra fue gracias a quién? Esto fue gracias a Ana Petreman. Una remesa de 2,000 quetzales. Pidió que se le compraran víveres y que lo que sobrara se dieran efectivo. Entonces, acá, doña Flori, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 5 quetzales. Sí, doña Flori. Pues, fíjense que hoy no tenemos... Bueno, mejor diga ahí. Yo agradezco primeramente a Dios, porque la verdad yo necesito esta ayuda. Con lo que gasto por 100 o por 200, pues, esta vez vamos a dejar 500 en dos horas. Entonces, es una gran ayuda para mí, porque lo que yo he puesto, aquí ya me lo repusieron. Yo le doy gracias a Dios y a Ana Petreman. Ana Petreman, yo le agradezco también a usted por ayudarme. Me siento feliz, aunque hay tristeza en mi corazón, pero... Yo sé que todo lo que usted está haciendo por mí es... Usted va a ser bien bendecida por Dios. La verdad, hoy voy a pagar 250 por un suero que le voy a ir a poner hoy, un ratitito. Le voy a poner por la diabetes, porque él es diabético, entonces ese suero... Yo sé que lo va a levantar, porque eso es lo que a mí me ha levantado, porque igual yo soy diabética. Cuando yo me pongo mal al suero, eso me van a poner suero salada y una vitamina que le llaman Benofer, le ponen adentro el suero. Entonces yo le agradezco bastante por todo lo que usted está haciendo, por mi hijo y por mí, porque... Hay momentos que yo pienso, ¿a dónde voy a sacar para gastar para mi hijo? Pero Dios nunca me ha dejado sola y él me ha proveído y le ha tocado el corazón a usted. Y muchísimas gracias, que Dios le bendiga y que Dios bendice su trabajo, su familia. Que Dios le bendiga, muchísimas gracias. Vaya Flori, ya dijo que tenía que comprar un aparatito, pues ahí ya lo puede comprar. También, sí, yo quiero comprar ese aparato también. Ya que es importante para Alejandro. Son dos, porque uno para el oxígeno y el otro para el azúcar. Para el azúcar, el del azúcar es que vale 400. Ay, sí, de 500 y 400. Esa es la prueba, mamita, para que usted vea que Dios no la deja sola. Sí, sí, sí. Que Dios siempre está con usted y que se manifiesta en el momento en que usted más lo necesita. Sí, sí. Y hoy no teníamos ruta para acá. Sí, no. Se lo juro, porque por la lluvia no íbamos a venir para acá. Pero, bueno, aprovechamos de que no estaba fuerte. Cambiamos los planes, porque cuando yo la llamé, ya estábamos haciendo las compras para él. Y sin saber que él se le había enfermado, ¿verdad? Sí, sí. Ayer mencionó, no me han venido a visitar los Uchapín, dice él. De repente van a aparecer, le dije yo. Y mire, y no fue tanto que hoy viste que hoy me llamaron. Yo una vez que tú y estabas en la cama, una vez se levantó levantando. Ajá. Bueno, Alejandro. Nos dio mucho gusto venir a verte, ¿oíste? Gracias por mi amor. Vaya, mi amor, lindo. Gracias por mi amor, sí. Por tus cubitos. Te gustan, dicen que son tus preferidos. Sin saber, yo te los traje. Bueno, Alejandro, te queremos mucho, ¿oíste? Sí. Bueno, pues, cualquier ayuda, sugerencia. A ustedes les agradezco bastante por el viaje. Muchísimas gracias. Pueden comunicarse a los números de teléfono que siempre aparecen en pantalla para cualquier información que usted necesite. Si usted necesita enviar el aporte para este caso o para cualquiera de los casos que nosotros presentamos. Bueno, pues, no, doña Flori, pase feliz tarde. Yo soy Alejandro. Adiós. Adiós, Alejandro. Adiós.